Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadero, papadero, ¿cómo te llamas? Llámame señor pulgar, yo soy el pulgar Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿cómo te llamas? Dime señora índice, yo soy señora índice Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿cómo te llamas? Soy el dedo medio, dime dedo medio Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Anular, llámame Anular Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿cómo te llamas? Yo soy el meñique y esta es mi familia Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que mar iba, que mar iba, que mar iba Donde sea que mar iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca La escuela un día, la escuela un día Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, U, X, Y, Z O, P, W, U, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, U, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Es seguro Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano Con tu mano En la mía Estrella brillante Camina, no corras Camina, no corras Estrella brillante Primera estrella Que veo esta noche Desearía Poder tener El deseo Que te pido esta noche Brilla Sobre Nosotros Por favor Que esta sea Nuestra noche Quien yo amo Estará A caminar No corras Por favor Brilla Y trae La luna Hacia el otro lado Estrella Brillante Primera estrella Que veo esta noche Desearía Desearía Poder Tener El deseo Que te pido Esta noche Que te pido esta noche Vamos al zoológico Papá Papá va a llevarnos Al zoológico Mañana Al zoológico Mañana Al zoológico Mañana Papá va a llevarnos Al zoológico Mañana Todo el día Podemos jugar Vamos al zoológico Vamos al zoológico Pero que hay de ti Titi Puedes venir también También Vamos al zoológico Veo un elefante Con una larga trompa Grandes orejas Y una larga trompa Aspirando maníes Con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti Titi Puedes venir también También Vamos al zoológico Ve todos los lonos Que se están rascando Saltando alrededor Y se están rascando De su cola Se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti Titi Puedes venir también También Vamos al zoológico Hay un gran oso negro Que está resoplando Su pelo es muy pesado Y está resoplando No te le acerques Porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti Titi Puedes venir también También Vamos al zoológico Las focas en el agua Están haciendo ruido Atrapando peces Están haciendo ruido Las pequeñas focas Están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti Titi Titi Puedes venir también También Vamos al zoológico Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi pico Cuando echo vapor Escúchame gritar Inclíname y vacíame Soy una tetera Soy una tetera Pequeña y fuerte Soy una tetera Déjame mostrarte Lo que descubrí Cuando me emociono Escúchame gritar Inclíname y vacíame Inclíname y vacíame Inclíname y vacíame Inclíname y vacíame Soy una tetera Soy una tetera Pequeña y fuerte Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi pico Cuando echo vapor Escúchame gritar Inclíname y vacíame Inclíname y vacíame Cinco monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno Dos Tres Cuatro Cuatro monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno Dos Tres Tres monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno Dos Dos monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y al doctor le dijo Los monitos saltando en una cama No más monitos saltando en una cama Uno Un monito saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Se cayó y la cabeza se golpeó Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenas Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchaba Podemos tratar de ser como él Itzibitz y araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Itzibitz y araña Otra vez subió Itzibitz y araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Itzibitz y araña Otra vez subió Itzibitz y araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Itzibitz y araña Otra vez subió Itzibitz y araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Itzibitz y araña Otra vez subió Itzibitz y araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Itzibitz y araña Otra vez subió Itzibitz y araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Itzibitz y araña Otra vez subió Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Da la vuelta Oso Teddy Oso Teddy Toca el suelo Oso Teddy Oso Teddy Salta alto Oso Teddy Oso Teddy Toca el cielo Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Inclínate Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Toca tus dedos Oso Teddy Oso Teddy Apaga la luz Oso Teddy 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 En una casa torcida Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Una cena torcida sobre una mesa torcida Entró un caballo torcido de un establo torcido Comieron platos torcidos en estilos torcidos Y al terminar tenían sonrisas torcidas Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Soy la ballena azul Soy la ballena azul Soy la gran ballena azul Soy el mamífero más grande del mundo Soy la gran ballena azul Vivo en el océano Vivo en el océano Vivo en los océanos del mundo Yo puedo crecer hasta medir cien pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill Amo comer grill Toneladas como a diario Como un auto pequeño Es mi corazón Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso El más ruidoso El animal más ruidoso Soy la gran, 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 gran Soy la gran ballena azul Soy la gran ballena azul Soy la gran ballena azul Tenemos uno y dos Tres, cuatro y cinco Tenemos uno y dos Tres, cuatro y cinco La canción de los números Ayúdame a cantar la canción de los números La canción de los números Ayúdame a cantar la canción de los números Seis, luego siete Ocho, nueve y diez Seis, luego siete Ocho, nueve y diez La canción de los números Ayúdame a cantar la canción de los números La canción de los números Ayúdame a cantar la canción de los números Un, dos, tres, cuatro Cinco, cinco, seis, sieteiece Ocho, nueve y diez Un, dos, tres, quatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete La canción de los números Ayúdame a cantar La canción de los números La canción de los números Ayúdame a cantar La canción de los números Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno Comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel Deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están Haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción Trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar Por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó Por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó Se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Campana, ding-dong El gatito está en el pozo ¿Quién lo puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Johnny's Town Pero qué travieso fue Por querer a un gato ahogar Él no le hizo ningún daño Solo asustaba a los ratones del granero Campana, ding-dong El gatito está en el pozo ¿Quién lo puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Johnny's Town Pero qué travieso fue Por querer a un gato ahogar Él no le hizo ningún daño Solo asustaba a los ratones del granero Campana, ding-dong Campana, ding-dong Campana, ding-dong Este anciano juega uno Juega nick-nack con mi tambor Con un nick-nack Paddywag Da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega dos Juega nick-nack con mi zapato Con un nick-nack Paddywag Da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega tres Juega nick-nack sobre mi árbol Con un nick-nack Paddywag Da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega cuatro Juega nick-nack sobre mi puerta Con un nick-nack Paddywag Da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega cinco Juega nick-nack con mi panal Con un nick-nack Paddywag Da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega seis Juega nick-nack con mi panal Con un nick-nack Paddywag Da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega siete Juega nick-nack sin parar Con un nick-nack Paddywag Da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega ocho Juega nick-nack sobre mi entrada Con un nick-nack Paddywag Da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega nueve Juega nick-nack en mi viña Con un nick-nack Paddywag Da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega diez Juega nick-nack con mi gallina Con un nick-nack Paddywag Da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Y si vuelve a casa Insegüencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insegüencia araña Otra vez subió Insegüencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insegüencia araña Otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Mira a los conejitos Durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos Con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten y alto Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina, visita en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito 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 Muy arriba tú estás como un diamante en el cielo Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Brilla, 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 brilla estrellita Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás ¿Escuchas al pato hacer cuac? Puedes escuchar al pato hacer cuac, cuac, cuac Escucha al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas a la gallina hacer cuac, cuac, cuac Escucha a la gallina hacer cuac, cuac, cuac Escuchas al caballo hacer ney, ney, ney Escucha al caballo hacer ney, ney, ney Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu Escucha a la vaca hacer mu, mu, mu Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear Escucha al mono para lotear Escuchas al leon rugir, rugir, rugir Escucha al leon rugir, rugir, rugir Escuchas a la lechuza ulular, ulular Escuchas a la lechuza ulular, ulular Escuchas a la rana hacer rebet, rebet, rebet Escucha a la rana hacer rebet, rebet, rebet Escuchas a la serpiente ciciar, ciciar, ciciar Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas a las moscas zumbar, 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 zumbar. Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Una Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Tres 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 Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos. Jump, jump, salto al estanque donde estaba más fresco, ahora ya no quedan más ranas. El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña. Para ver que podía ver, y todo lo que pudo ver, y todo lo que pudo ver, fue el otro lado de la montaña. El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, fue todo lo que pudo ver. El oso fue hacia el río, el oso fue hacia el río, el oso fue hacia el río. Para ver que podía ver, y todo lo que pudo ver, y todo lo que pudo ver, fue el otro lado del río, el otro lado del río. El otro lado del río, fue todo lo que pudo ver. El oso fue hacia el río, 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 el oso fue hacia el río. Para ver que podía ver, y todo lo que pudo ver, y todo lo que pudo ver, fue el otro lado de la montaña. El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña Fue todo lo que pudo ver El oso fue hacia el río, el oso fue hacia el río El oso fue hacia el río Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que pudo ver Ya bebé, no digas nada más Mamá va a comprarte un ruiseñor Si el ruiseñor no quiere cantar Mamá te comprará un anillo de diamante Si el anillo de diamante se vuelve de latón Mamá va a comprarte un espejo Si ese espejo se rompe Mamá va a comprarte una cabra Si esa cabra no quiere jalar Mamá comprará un toro y carreta Si el toro y la carreta se vuelcan Mamá va a comprarte un perro rober Si el perro llamado rober no quiere ladrar Mamá comprará un caballo y carreta Si el caballo y la carreta se caen Seguirá siendo el bebé más lindo en la ciudad Así que ya bebé no llores Papá te ama y yo también Mamá va a comprarte un perro rober Papá oveja negra tienes lana Si puedo sacar tres bolsas llenas Una para el amo Una para la señora Y una para el niño que vive allá por la calle Babá oveja gris tienes lana Si puedo sacar tres bolsas llenas Una para el amo Una para el hombrecillo que vive allá por la calle Babá oveja negra tienes lana Si puedo sacar tres bolsas llenas Una para mi familia Una para la reina Y una para aquella niña que le encanta cantar Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter Uno es Peter El otro es Paul Vuela lejos Peter Vuela lejos Paul Vuelve Peter Vuelve Paul A los jardines van los pajaritos A los jardines van los pajaritos Uno esongos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.